El Centro Científico Tropical y la Asociación de Turismo ENA a Turena firmaron un convenio de cooperación para promover el turismo sostenible, la educación ambiental y la investigación, además de la divulgación para la conservación en el sector del Cerro ENA, una de las entradas al Parque Nacional Chiripó en la comunidad de San Jerónimo de San Pedro de Pérez Celedón. La firma del convenio se efectuó el jueves 16 de mayo en la propiedad de 847 metros cuadrados que el Centro Científico Tropical donó y que desde hace varios años ha sido utilizada por A Turena. Además de la entrega de este inmueble, se acordó el intercambio de conocimientos y experiencias en investigación, comunicación y manejo de incendios forestales para fortalecer los servicios de conservación y turismo. Bueno, hoy para la Asociación de Turismo ENA es un día muy importante porque estamos firmando un convenio de cooperación con el Centro Científico Tropical y además de eso, la donación de esta propiedad a la asociación por parte del Centro Científico. Por eso estamos muy contentos y muy agradecidos por esta buena obra que hace una institución de mucho renombre en el país como es el Centro Científico Tropical. Por su parte, Manuel Ramírez, presidente del Centro Científico Tropical, dijo que buscan fortalecer las capacidades de una organización tan importante para esta zona y que ha sido por muchos años aliada, por lo que buscan seguir contribuyendo e impulsando la Agenda Mundial de Conservación de la Naturaleza. Con esta alianza estratégica se espera impactar positivamente a la comunidad y destacar la importancia de las ONG como actores clave para lograr las metas país y seguir siendo ejemplo para el mundo. La Asociación de Turismo Aturena nació en la comunidad de San Jerónimo hace alrededor de 17 años. Cuenta con la participación de unas 80 familias de la comunidad involucradas en proyectos y servicios turísticos como hospedajes, caminatas, senderismo, visitas a cataratas y otras. Mientras que el Centro Científico Tropical fue fundado en 1962. Es la primera organización ambiental no gubernamental de Costa Rica, con amplio reconocimiento en la conservación de la naturaleza y en el manejo de su sistema de reservas privadas que incluyen, entre otras cosas, la Reserva Biológica Bosque Nuboso en Monteverde y el Refugio de Aves Los Cucingos, también ubicado en Pérez Celedón.